Música Recientemente el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto aprobó un proyecto que se titula Malvinas Presentes en la UNRC. Este proyecto intenta, mediante diversas actividades, malvinizar en la sociedad. Se juntó además con otro proyecto que ya viene en marcha y tiene mucha aceptación en los barrios de nuestra ciudad. Se trata de Muraliando con los vecinos. Quien está a cargo de este hermoso proyecto es Gabriel Escudero, que lo vamos a presentar y vamos a hablar con él de todas estas cositas. Buenas tardes, ¿cómo estás Gaby? Buenas tardes, muy bien. Así es, como decís, se han fusionado estos dos proyectos y seguimos trabajando en eso. Ya vamos a hablar un poco del marco general que es Muraliando con los vecinos. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta esta que nos convoca hoy, no? De malvinizar en los barrios y en este caso en la sede de veteranos. ¿Cuál es la propuesta que están llevando adelante? Bueno, como vengo trabajando también en el proyecto Muraliando con los vecinos, es realizar encuentros previos, después trabajar en la acción directa con la pare. En este caso vengo reuniéndome, en agosto me reuní y con las hijas de veteranos, que por cierto muy emotivo la encuentro, donde se habló mucho del amor, las palabras papá, patria, bandera, abrazo. Y me parece que en eso, en esa idea de temática, en esa línea se empezó a armar esto, que va a ser la imagen del trabajo de Mural todos juntos, en comunidad. O sea, hijas de veteranos están trabajando en conjunto con vos para hacer un mural en la sede de veteranos que está próxima al Andino, está bien ubicada allí, ¿no? Sí, la idea del trabajo es trabajar con la comunidad y que la comunidad tome como herramienta, en este caso docente artista, y trabajemos desde la estética, una estética que elegimos entre todos, para trabajar la imagen de identidad de esa comunidad y que tiene que ver con un hecho cultural, bueno, histórico y artístico en ese espacio de la ciudad, que en este caso es la sede, que ahí la estamos viendo, la sede de la agrupación Operativo Virgen del Rosario. Lo bueno es que esta iniciativa o la idea, ¿no? La idea creativa no es unilateral, no es que vos lo propones, sino que ya desde la idea base, desde el vamos, es un trabajo colectivo. Primero lo charlaron, pusieron ideas en común y luego ver qué van a plasmar en la pared. Así es, ¿no? Así es. En realidad parte todo desde el diálogo. Nos sentamos, en este caso nos sentamos, tomamos mate y charlamos sobre el tema y escuchar, escuchar cuál es la propuesta. Son muchas propuestas porque nos juntamos en comunidad, entonces las ideas vienen de muchos lados y después de eso empezar a decantar y empezar a hilar esto que es la estética y cómo se va trabajando con todos los individuos de esa comunidad. Incluso cuando fuimos ahora, que iniciamos el día viernes de la semana pasada, iniciamos el mural, te contaba cuando armamos el color que es del pabellón, el color del celeste bandera, cómo en ese momento la acción directa de tomar el pincel y empezar a trabajar sobre la pared directamente con el color hace que uno, en esa acción que es colectiva, quede fuera en ese momento. Es un espectador de eso que está pasando, de eso que nos está pasando desde la emocionalidad, que nos está pasando desde la cuestión identitaria y de sentirnos parte de una agrupación, que en este caso las hijas de veteranos de Malvinas. Qué emotivo, ¿no? Porque lo estamos viendo en imágenes, realmente ver ya la pared pintada de celeste, lo que significa para nosotros ese color debe generar muchas sensaciones. ¿Y cuál es el dibujo final? ¿Cuál es la idea final que están proponiendo? Bueno, después de... Si se puede decir, porque no queremos despoilear tampoco. Sí, en realidad vengo trabajando en el proyecto Muraliando, directamente la comunidad plasma desde los grafismos y desde los dibujos que tiene directamente en la pared y después se hace el rescate de toda la imagen y se plantea desde lo estético. En este caso pasa exactamente lo mismo. La palabra. Hay frases y palabras que resuenan en las charlas que vamos teniendo, porque esto también se hace cuando va haciendo la acción del pintar. Vamos charlando, vamos poniendo nuestras emociones dentro de lo que se va pintando. Y esto de mi papá es un héroe es muy emotivo. Llega un momento que necesitas abrazar al otro. Y en este caso en Veteranos pasa eso. Estamos pintando y siguen las historias y vienen esas anécdotas, y viene la palabra papá, viene la palabra abrazo, y inevitablemente, afectuosamente, te abrazas con las compañeras de la agrupación. Y eso es lo que pasa. Y esto de las frases que te digo es trabajar las frases. La voz en este pabellón, que también es la patria, que es la matria también. Plasmar esas frases en ese pabellón. Esa es la idea que se viene trabajando. Vos sabés que estoy pensando a medida que me vas hablando de que esta pintada del mural en realidad se va a vivir emotivamente varias veces, en el momento de la previa, cuando lo están planificando, en el momento que lo están haciendo, pero después va a servir para transmitir estos mensajes que ustedes estuvieron intercambiando, estas experiencias, para toda aquella persona que luego pase por el lugar, que esté paseando por el andino, que visite tal vez el Museo Héroes de Malvinas, y que pueda verse reflejado, digamos, ver reflejada la historia de nuestro país allí, en esa pared. Bien, sí, las cuestiones del mural es que se va viviendo mientras se va haciendo, pero también después uno lo va viviendo mientras va transitando, o mientras va habitando los espacios donde está el mural. Y como voy a decir, bueno, estamos planteando el encuentro para este sábado y domingo, pero un encuentro familiar, porque también esa palabra resonaba y resonaba, y bueno, es una familia, y somos parte de esa familia. Somos parte de esa familia. Yo me siento esa parte de esa familia. Y vamos a trabajar todos juntos en familia. Y vamos a trabajar directamente sobre la pared ese día. Y ese día se vive la mayor emoción, porque es un hecho cultural, artístico, social, identitario e histórico, como lo planteaste. Es eso lo que pasa cuando se pinta un mural comunitario social. Desde ese lugar. ¿Qué dicen ellos y ellas de que la universidad se preocupe y se ocupe en justamente intervenir en estas cuestiones, en tomar acciones, posiciones, y justamente llevarlo a cabo en acciones concretas con la sociedad? Fue abrazar el proyecto desde el primer momento que se planteó. Desde el primer momento fue una emoción. Bien recibido. Bien recibido. Es una emoción y además plantear esto de que venimos y trabajamos en conjunto. Que no venimos, como vos decías, a plantear una imagen y a pintar una imagen que viene desde otro lugar. Si no, se vive. Y desde ese lugar también es un abrazo muy lindo a los proyectos y al programa ahora de decirnos, bueno, sí, lo vamos a hacer juntos. Y ese abrazo, ese abrazo familiar. Porque es un abrazo familiar y es una familia grande, veteranos de Malvinas, del cual todos somos parte. De esa familia. No estamos ajenas a esa familia, es nuestra familia. Y contanos un poco las experiencias, porque este ya es el cuarto trabajo que se hace con Muraliando. ¿Cuáles fueron los demás, los anteriores y cómo te fue en esas experiencias? Bueno, empezamos en el mes de marzo por el SIC Obrero. Trabajamos en el lugar con el SEMNA, que funciona en el barrio Obrero, en el SIC. Con las mujeres albañilas, que son las mujeres que construyeron el barrio que está detrás del SIC y que también fueron parte de la construcción del SIC. Se trabajó desde ese lugar, en ese espacio. Y también es movilizante porque se hace en tres encuentros el mural. Y se pinta una fachada, la fachada de Obrero, que es un zoom. Fueron cuatro metros por trece metros. Y bueno, en la comunidad eran cincuenta personas trabajando todas juntas en el momento de plasmar el dibujo ahí, lo estamos viendo. Y después trabajamos en Delicias, que es también el centro integral del Monseñor Oscar Romero. Trabajamos en Infancias, donde también se hicieron unos encuentros. Se trabajó con la identidad, pero desde el río, desde los animales. Y también se plantearon directamente el grafismo de los chicos sobre la pared. Y después en gran formato sobre la fachada del espacio. Y eso dimensiona muchas veces el trabajo que se hace en los lugares y la gran cuestión identitaria que hay desde los lugares. Y como te digo, nosotros somos una herramienta en este caso. Cuando voy me planteo desde ese lugar. Soy una herramienta donde el trabajo se hace en conjunto. Puedo hacer algunas cosas, pero la comunidad es la que termina cerrando todo esto. Y también en el jardín Juan Bautista de Alberti se trabajó con una sala de cinco. Se trabajó con los ejes que trabaja el jardín. Se trabajó con las temáticas, que era familia, identidad. Y fueron abuelos, tías, papás. Y trabajamos desde ese lugar. Se plasmó, se hizo un fondo que lo pautamos primero. Y después se dibujó directamente. Los niñes dibujaron directamente sobre la pared. Y te causa una emoción muy enorme esto de que pasan los vecinos y miren y dicen ¡guau! Están los dibujos de los niñes ahí. En gran formato y en pequeño formato. Y se pobló esa fachada con lo que está adentro. Que son esas infancias, infancias diversas dentro de los espacios. Y eso me parece que es lo más importante que tiene el proyecto. Que trabaja con la comunidad directamente. Y que la comunidad plasma su idea. Desde la diversidad. Desde ese lugar. Totalmente. Y también lo pienso en que muchas veces la universidad se ve como aquel lugar tan lejano geográficamente. También en cuanto a posibilidades también. O que no forma parte de la realidad del día a día de cada una de las personas de los barrios. Y tal vez de esta manera se pueden sentir un poco más parte. Pueden sentirse más cercanos. Y verlo dentro de sus posibilidades ahora, ¿o no? Sí. Todos somos parte de la universidad. Desde el lugar que ocupamos en todos los lugares. Todos somos parte de la universidad. Todos hacemos a la construcción colectiva de la casa de la universidad. Y que esto que parece lejos, no es tan lejos. Está acá nomás. Y estamos en el territorio también. Y eso es muy importante. Y se reflejan muchos de los proyectos que tiene la universidad con el territorio. Pero me parece lo importante es que se pueda plasmar y que se pueda ser concreto. Y en este caso la comunidad en lo que viene al proyecto de murales es en concreto. Está ahí y se ve. Eso es súper importante. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por compartir este espacio y estos proyectos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo. Lo vamos a seguir al tema. Sí. De esta manera entonces charlábamos con Gabriel Escudero sobre estos dos proyectos que se unieron. Malvinas presentes en la UNRC, también muraliando con los vecinos. Se va a plasmar un mural en la sede de veteranos allí próximos al Andino. La idea es malvinizar en la sociedad, reflejar estos valores, la historia de nuestro país y defenderla. Obviamente vamos a seguir este tema para ver después luego cómo queda el resultado. A ustedes les decimos muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta acá llegamos con nuestro programa. Pero mañana nos reencontramos en la próxima edición con más entrevistas, más información, más noticias para compartir con ustedes. Gracias.